este es el sobrecito que voy a utilizar se llama magia intensa fucsia pasión en una tacita voy a poner el contenido de todo el sobre en las instrucciones dice que se pone directamente yo lo voy a diluir con acondicionador para que alcance a cubrir toda la cantidad del cabello que yo tengo se lo pueden aplicar con brocha como si fuera tintura o como si fuera cualquier mascarilla en el cabello se deja de 15 a 20 minutos se enjuaga se seca y listo bueno así tenía el cabello antes de aplicarme el enjuague que les voy a mostrar humedece el cabello si ustedes quieren se lo pueden aplicar como si fuera tintura o simplemente como si fuera un tratamiento acondicionador súper importante tener el cabello mojado y la idea es que no nos quede ninguna parte del cabello sin cubrir se pone en las puntas en el cuero cabelludo lo masajeamos muy bien a partir de que terminamos contamos de 10 a 15 minutos y lo jugamos solamente con agua yo lo estoy peinando para desenredarlo y esparcirlo por todo el cabello y listo dejo pasar el tiempo y lo jugo lo seco y estaría listo mi enjuague en el cabello bueno como pudieron notar tengo un nuevo color de cabello y no salió como yo esperaba salió mal pero muy mal les cuento yo fui a un sitio donde venden productos de belleza y la señora quiero hacerme un enjuague algo un poquito más rosa de lo que yo lo traigo en el pelo quiero que se vea más rosa ella me da un sobrecito que aquí se los voy a mostrar y me dijo lo preparas y si quieres no que no te quede como tan fuerte el color lo disuelve el acondicionador y súper nice muy perfecto yo llegué y lo hice como les mostré anteriormente en el vídeo me lo aplique y lo vi fucsia igual que el que me puse anteriormente que aquí les dejo el vídeo para que lo vean y yo dije no hay ningún problema entonces partiendo de eso yo dije pues lo vi fucsia como el que me puse anteriormente y entré en pánico y yo dije no lindas es como el de ayer se ve fucsia pero cuando lo juega que queda un rosita perlita y todo normalito dije no pasa nada yo me lo aplique me metí a bañar todo cuando salí y esto pasó con el pelo no lo puedo creer ese hecho yo como acrílico en este color me lo juego y no cae no cae y dije oh dios mío no lo puedo creer no quedó tan 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 poco notorio como yo pensaba aquí va a quedar se quémolo a ver cómo mejora no sé qué dios mío tengo el cabello fucsia o sea a mí me encanta el color fucsia pero ya verlo en mi cabello decía no puede ser dios mío lo que me deja haciendo como de tranquilidad es que es natural es sin amoníaco se sale con las lavadas no sé cuántos meses me tarde en que se me caiga 1 2 3 ahí les voy contando si ustedes me preguntan linda qué opinas del producto el producto está bueno es excelente es buenísimo miren lo que hizo o sea y no es tintura o sea es un sobrecito como cualquier enjuague no sé baño de color que tú te pudiste haber imaginado yo jamás pensé que fuera a tener ese grado de pigmentación no me lo esperaba o sea porque o sea yo no tengo 15 y yo decía adiós algo sutil así como rosita pero algo como tan fuerte yo salgo y todo el mundo lo nota o sea se ve o sea se veo un montón y yo decía pero ya lo hicimos linda ya no hay vuelta atrás si deciden aplicarlo yo yo lo haría pondría mucho condicionador y pondría gotitas del producto y cuando de rosa hasta ahí no funciona y ya sé que cuando se ve funciona realmente queda o sea si lo que ofrece sí y tiene muchísimos más colores o sea que decía para la gente que le guste hacer cambios extremos está buenísimo el producto pero para mí que yo quería algo muy suavecito muy poco notorio sí como mucho mucho entonces para mí salió mal porque yo quería algo no tan fuerte y quedó algo muy fuerte pero pues bueno todo sea por ustedes ya les hice una reseña de este producto para las personas que como yo alguna vez desean aplicárselo sepan en qué se mete bueno si te gustó este vídeo te divertiste te ríe estoy un poquito viendo la tragedia que me pasó regálame una manito arriba compártelo para que alguien más se ría de mi tragedia si me quieres decir algo me lo puedes dejar en comentario y activa la campanita para que te enteres de todo lo que pasa en el mundo de linda voy a seguir subiendo vídeos de belleza voy a probar con unos blogs a ver qué tal nos va y espero que les guste todo lo que estoy subiendo en el mundo de linda los amo hasta la próxima